nos levantamos el día de hoy temprano porque vamos al centro de la ciudad vamos a hacer el mercado acá hay un supermercado de los más reconocidos de la ciudad y vamos a mirar esos productos que siempre han estado en la estantería que desde que uno es niño siempre se acuerda de pronto ustedes también tienen memoria y se acuerdan de algunos de estos productos que podemos encontrar en los supermercados hoy es un sábado de relax solo quería hacer un poquito de nostalgia con algunos de los productos que toda la vida hemos visto en las estanterías y es que el día de hoy nos vamos a poner un poco nostálgicos o bastante nostálgicos ya que vamos a hablar de diferentes productos que encontramos en el supermercado uno va al supermercado pero no sólo los que hay ahora sino los productos que han estado toda la vida por ejemplo vamos a hablar del carb el carb es una proteína natural que asemeja mucho la carne y uno cuando viene de campo pues uno usaba el carb para cuando no había carne completar ahí hacer tortas diferentes tortas porque también se puede moler un poquito de carne con con lentejas y queda pues buena la torta entonces nosotros usamos el carb y el carb es una proteína uno recuerda la cajita roja la cajita que tiene un grabadito de un rollo de carb con un huevo duro por dentro y ese es muy tradicional ese ese aspecto de el carb para todos aquellos que han vivido en diferentes épocas en la finca y que han usado el carb otro producto que siempre ha estado en las estanterías uno ha ido a mercar toda la vida desde que era niño y es el el tradicional tarrito rojo el el cola granulada tradicional jgb tarrito rojo para que usted lo lleve para su casa eso era alimenticio eso le decían a uno en la casa que eso con leche y recuerda uno la época del abuelo en que el abuelo se levantaba a ordeñar cuando a uno no le hacía daño la leche recién ordeñada que no tenía pues tantas trabas como ahora que hasta el queso de hoja le han puesto trabas que porque no está pues debidamente higienizado o que no sé qué pues uno recuerda la lechita la abuela ordeñando y uno le echaba un poquito de cola granulada y eso quedaba pues la delicia quedaba rojo no le echaba hasta que quedara bien rojo y era muy alimenticio eso son cosas que a uno le daban los papás o los abuelos desde que uno era niño para que pues creciera sano y fuerte y sano y fuerte también lo hacía uno crecer el usted se acuerdan del choco listo porque hoy en día hay mucho suplemento de sabor a chocolate pero en esa época era el choco listo el calcetose el sustaje en la leche recreen muchas cosas que han pasado y que pues uno la hace las usaba en esa época y es que a propósito de la recreen vea tengo la recreen no hay algo más delicioso no hay algo más delicioso que comer la leche así en la mano desde siempre hemos comido la leche en la mano la leche recreen les hablaba del carbe vea el carbe el carbe es ese suplemento que todos hemos conocido y que pues realmente desde siempre lo hemos tenido en la casa otra cosa otra cosa que es tradicional y que siempre hemos visto en las estanterías de los supermercados es la harina de trigo pero la as de oros rinde rinde que da gusto usted si usted es seguidor del fútbol toda la vida ha nombrado la harina de trigo as de oros rinde rinde que da gusto son cosas nostálgicas que uno encuentra en el supermercado y que el día de hoy yo dije ve vamos a ver si algunos o cuántos se acuerdan de eso algo que no tenía un buen sabor y que lo promocionaban como que hay los niños lo piden a gritos es la emulsión de scoff el aceite de hígado de bacalao que se hacía como suplemento dice que los niños lo piden a gritos el aceite de hígado de bacalao usted se acuerda que el tradicional pues era el naranjita con blanco y en paque de vidrios a botella de vidrio porque hoy en día todavía se consigue y fuera de que le agregaron sabores no sé qué qué sabor tendrá un pescado de fresa pescado de naranja en la época de uno era el sabor un frío o sea real del pescado el pescado pero el pescado oscuro o sea sabía harto pescado y uno no pues que para mantenerse sano y fuerte le daban aceite de hígado de bacalao venían la botellita de vidrio lo levantaban a uno le daban la cucharada que para la gripa o para las diferentes afecciones de los pulmones o los cambios de clima que eso funcionaba muy bien todos los papás conocían ese ese remedio del aceite de hígado de bacalao las sardinas en lata quien no le tocó las sardinas en lata las sardinas en lata pues que son salos salvan a uno para cuando llega visita pero falta que a la persona pues a propósito del hígado de bacalao hay gente que no le gusta el sabor del pescado entonces usted mantenía una sardina en lata en el campo para cuando llegara visita pues usted abría la sardina lo tradicional era comerse el pegado de la sardina con el arroz caliente eso sabía bueno son cosas tradicionales que siempre han estado y que uno las consigue hoy por hoy en el supermercado otra cosa muy conocida que todavía usted consigue en el supermercado es la mantequilla la fina mantequilla la fina esa cuando no toda la vida usted en televisión desde que eran blanco y negro usted veía hacerle los comerciales a la mantequilla la fina hay una diferencia entre mantequilla y entre margarina pero igualmente nosotros hemos usado la mantequilla la fina que siempre estuvo en nuestras mesas acompañada de las galletas cuando las galletas traían disque dibujitos para que uno las comprara como calcomanías o cosas así para que uno pues se hicieran más atractivas para los niños le ponían es que era la misma época en que le ponían muñecos a los chitos le ponían muñecos a las gelatinas bogey bogey cuando a nosotros nos promocionaban los zapatos en los bulgumers que uno nunca tenía con qué comprarlos pero pues uno los veía en televisión que eran muy buenos y olían a frutica son cosas que han estado siempre pero hoy estamos recordando haciendo nostalgia con los productos que usted todavía encuentra en el supermercado pero que usted sabe que toda la vida los ha visto ahí no han variado no se han movido es el mismo producto y sigue estando ahí algunos con la misma presentación otros diferentes pero son los mismos productos por ejemplo algo muy reconocido era el café sello rojo antes de que existiera todo este boom de los cafés solubles de los cafés instantáneos pues estaba el café de pepitas el café tradicional de pepitas y uno pues se tomaba su café de pepitas hecho en el fogón de leña de la abuela vamos a recordar una cosa bueno esto es para la gente que ha vivido en campo los fogones de leña eran la tapia estaban dos ladrillos a cada lado traía unos rieles de los resortes de los vehículos de los camiones grandes había dos resortes partidos y encima tenía una lámina de zinc por dentro usted ponía ponía la madera no sé la madera la leña que usted rajó y hacía su comida como no había nevera porque pues estaba uno en finca y además de eso era pobre entonces no había nevera para guardar la carne lo que si había era plata para comprar carne pues como había buena carne usted la colgaba en una cuerda arriba del fogón se iba ahumando y ya no se ponía fuerte usted ya no se dañaba se ponía cogía un sabor ahumado el mismo sabor que hoy en día le venden a usted costoso en los restaurantes pero usted le tocaba era por necesidad y a propósito de carne y de que la carne debe estar muy adobada otro producto que siempre ha estado toda la vida en el supermercado yo siempre lo he visto es el triguisar usted recuerda la parejita al lado como de la estufa y con los aliños el color el trisabor usted los veía y usted se imaginaba sobre esa estufa que había ahí había otra cajita con una parejita y demás que en esa cajita también había otra cajita con otra parejita y usted se imaginaba no sé o yo me imaginaba porque pues no sé más volado entonces que iba a haber muchas parejitas muchas parejitas porque la diferente caja que seguía que seguía que seguía todos tenían su parejita hablando hoy de productos que que fueron que que están que estuvieron y que están hoy y por hoy todavía en los supermercados es que me fui para el supermercado yo ve los mismos productos de siempre y aún están y aún producen nostalgia y vamos a ver cuántos de ustedes se acordaron o recuerdan o más productos recuerdan de los que le tocaron a uno cuando era niño y que aún hoy por hoy se consiguen en el supermercado porque usted ya sabe que muchas de las marcas han desaparecido por ejemplo uno llevaba la popular manteca la blanca que era como con un señor con un gorro de chef y eso se transparentaba en el empaque de la manteca se transparentaba la grasa de la manteca había dibujar pues entonces calcaba el estilo como el papel de la chocolatina calcaba con ese otro muy tradicional era hasta me acuerda de mi amigo esteban que el hombre mantiene pendiente y aún se acuerda también de esto de la manteca de los tres chanchitos la manteca de los chanchitos pero esa tenía una particularidad que venía empacada en una envoltura de aluminio entonces cuando uno llevaba el mercado para el campo lo echaba en un costal y esa manteca siempre llegaba toda estripada toda vuelta nada y lo regañaban a uno lo mismo pasaba con las galletas la mantequilla y diferentes artículos delicados hoy hoy nostálgicos con productos que encontramos en el supermercado que siempre han estado y que pues que nos causan nostalgia es un solo una cosita que quería compartir con ustedes porque siempre estamos atentos siempre estamos pendientes no olviden suscríbanse a nuestro canal compartan cosas también con nosotros ya ve que nosotros metemos humor metemos nostalgia metemos actualidad metemos de todo porque somos tres desconectados